Estamos en comunicación con Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, diputada nacional, presidenta del Partido Socialista. Mónica, ¿qué tal? Un gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola Gato, un gusto hablar con ustedes y también sumar a lo que decís que para nada significa un cheque en blanco, significa defender la democracia contra el autoritarismo. Eso es lo que hizo nuestro Comité Nacional ayer, con la convocatoria de todos los integrantes de nuestro partido, de las diferentes corrientes de opinión y por unanimidad, por la historia del socialismo, vos lo decías muy bien, somos un partido democrático que muchas veces en nuestra historia, tenemos 127 años de historia, hemos sido perseguidos, encarcelados y bueno, en ese camino estamos convencidos que ante una posición autoritaria como la que expresa Javier Miley, el 19 hay que elegir a Sergio Massa, no porque no dejemos de ser oposición, sino porque creemos que en democracia se puede debatir ideas, construir alternativas, mejorar las acciones de gobierno y obviamente participar activamente para dar respuesta a los problemas que tiene Argentina. Sí, totalmente de acuerdo Mónica y saludo la verdad, valoro siempre, lo sabés, la actividad de ustedes, las actitudes de ustedes y saludo este compromiso con la democracia, porque acá se trata frente al negacionismo que exhiben, frente a la reivindicación de figuras nefastas para la Argentina como Videla, no se puede ser tibio y me parece que ahí el socialismo marca también un camino a seguir. Sí, somos el primer partido de oposición que marca esta posición y lo hacemos como vos decís, aquí no se puede ser tibios ante quien reivindica el terrorismo de Estado, vos recordás Gato que nos ha llamado a nosotros al socialismo en general en el mundo excremento, el excremento se divina, a otros ratas, cucarachas, plantea la libre portación de armas para resolver los problemas que tenemos, la verdad que es una postura además violenta la que nos propone. Bueno, ante eso yo quiero decirlo, nosotros somos críticos con este gobierno, vamos a seguramente seguir planteando nuestras críticas, no nos convertimos en oficialistas, pero sí le pedimos a todos aquellos que no votaron a masa, entiendo que mucha gente lo votó, de hecho eso fue el resultado electoral, que acompañe en estas elecciones para seguir construyendo mejor democracia, para seguir y evitar que lo que expresa mi ley gobierne este país. Sí, además recrear el acuerdo democrático, ¿no? Volver a lo que decís vos, al poder dialogar, buscar consenso. Vos fuiste intendenta durante dos periodos, electa por amplia mayoría en Rosario, Mónica. Vos no podés imaginar una sociedad sin Estado como te plantean desde este lugar, en que dice, bueno, hasta dicen la barbaridad de que, y bueno, si necesitan cloacas que se la hagan ellos, que formen una cooperativa con un desconocimiento total, digo, ¿no? Absoluto. Mira, soy además presidenta de la Comisión de Salud, que he sacado todas las leyes de este año, ha trabajado muy bien la Comisión de Salud por unanimidad, salvo cardiopatías congénitas, que Javier Miley no votó porque decía que era una intervención del Estado en salvar la vida de un recién nacido. Vamos a decirlo con claridad. Si el Estado no intenta salvar la vida a partir de la ciencia, del avance científico que hoy tenemos, fijate vos que este programa de cardiopatías congénitas es un programa que viene atravesando varios gobiernos. Esas son las políticas que yo quiero rescatar, las que superan los distintos signos políticos y continúan y mejoran y obviamente aprenden de esas. Bueno, yo creo que hay que ir a eso, a políticas de Estado y obvio que creo en el rol del Estado. Estoy crítica en este Estado que se ha construido, creo que no es eficiente, que no llega adecuadamente, que es centralizado. Ustedes saben que nosotros hemos hecho mucho debate sobre que queremos mejor federalismo y lo vamos a seguir haciendo, gato. Pero lo podemos hacer si gobierna alguien que respeta las bases mismas de lo que hemos construido, que es la solidaridad, que es el respeto a la disidencia, que es también la construcción en muchos temas porque hemos votado muchas cosas. Mira, nos pasó hace muy poco con la ley de alquileres, que entramos primero juntos por el cambio, nos dijeron ustedes por qué entran, dimos quórum y después cuando vino del Senado entramos con el frente de todos para sacar una ley. A ver, no nos convertimos ni en juntos por el cambio ni en el frente de todos, llevamos nuestra posición. Esta es la autonomía que queremos seguir teniendo para aportar nuestra mirada, que no es la verdad, es solo nuestra mirada para construir una sociedad mejor. Buen día. La saluda Ariel Sack. ¿Qué tal, Ariel? Bien. ¿Por qué cree usted que un candidato como Milley se hizo tan conocido y tan votado diciendo barbaridades como la que les decía a ustedes cuando decía que el Partido Socialista, o que los socialistas en general, eran excremento humano? ¿Y por qué cree también que hay otros espacios políticos dispuestos a olvidarlo tan rápidamente? Porque para cerrar alianzas con Milley tuvieron que dejar de lado los insultos que les propinó durante toda la campaña. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los que gobernaron este país y de toda la dirigencia política, me incluyo, Ariel. No hemos podido construir, soy crítica de este antagonismo que hemos construido, parece que quien piensa diferente pasa a ser un enemigo y no, en todo caso, un adversario político. Esa construcción de antagonismo también se hace cargo de la sociedad y comienza a pensar que, bueno, que alguien nuevo, no importa lo que diga, nuevo, creo que se está dando en otros países emergentes, puede ser mejor que lo ya conocido. Lo que pasa es que aquí estamos ante alguien nuevo, entre comillas, que viene con muy viejas ideas y la verdad que yo espero que los distintos sectores son muy prudentes y muy respetuosos de la posición de todos los partidos políticos porque creo que es un momento difícil. Pero estoy segura que la gran mayoría de los que hemos, bueno, en mi caso, recuperado la democracia Argentina, porque, bueno, yo fui joven en la dictadura y viví lo que significa la clandestividad, el miedo, el terror, porque vi lo que pasaba con muchos compañeros y compañeras, reflexionen y piensen que el camino es una mejor democracia y seguir, por supuesto, marcando las diferencias y construyendo alternativas. Argentina tiene que cambiar, pero cambiar para mejor, no es cambiar para peor. Y lo que algunos nos están planteando es cambiar para peor. Así es. Mónica, bueno, seguiremos charlando como siempre lo hacemos porque los tenemos en cuenta siempre. Así que con mucho gusto y reitero, me parece muy bien esta actitud democrática que asumen y haciendo honor a la tradición del socialismo a la Argentina. Abrazo grande, que estés bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mónica Fein, presidenta de...